holi 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 mis pa conseguiritas bienvenidos y bienvenida a un video de shua Bueno, antes de empezar el video, como siempre, por favor suscríbete a mi canal, le da tus comentarios y activa la campanita de notificaciones Cada vez lo digo más rápido Bueno, como ya miraron en este video, leyeron en este video, vamos a hacer mouth sounds con unas papitas de pollo Que son súper colombianas, porque sé por videos que en ningún otro país las venden O si las venden serán países cercanos, pero son auténticas papas colombianas Que son de margaritas o laiz, bueno no sé, laiz, laiz o eso Que sí están en todos los países Pero ellos como que tienen, como que cada país tiene un sabor muy propio Y aquí, bueno, no sé por qué, porque pues no es como que el pollo es colombiano Pero, pues no sé, la verdad no sé, no me sé la historia En todo caso, mucha gente las prueba y dice como que yo Porque tienen un sabor muy fuerte a pollo Y un olor también muy fuerte, así que Es muy artificial, pero en realidad sí sabe como a pollo Yo había hecho pues hace poco Este de comiendo El que era picante Uy, se me metió algo en el ojo Y hice este sonido Ay no, tengo algo en el ojo Dios Si no voy a quedar haciendo así todo el video Que terrible Empecé a hacer así Y hubo algunas que les gustó Así que decidí hacerlo esta vez Ay no No voy a poder Ay creo que ya A ver, ya Decidí hacerlo esta vez Con papitas de pollo Y como siempre los perros ladrando Yo en serio me pregunto Ese perro no tiene nada más que hacer Sino ladrar Porque es de verdad Toda la noche ¿Qué le pasará? Pobrecito Pobrecito Esto es muy breve Pobrecito Esperando Leap Pobrecito Cambiando ¡Suscríbete! Es que ya me di cuenta que estas papas son más delgaditas que las otras Entonces como que me da más... no sé Siento que se van a caer más fácil ¡Suscríbete! ¿Qué es que se va a caer más fácil que lo arrajeó? ¡No, no, no! Cabe más fácil de que se quede una de las agencias de la mano ¡No! Dejamos a hacer un cepillo a la năm ¡ Nutcríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que está bueno hacerlo con doritos Con doritos lo haré una próxima vez No, 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 no Olíme, olíme, olíme Ya peuple suspen Alon ... Yoloц Alonó Pero Alonó Ahí tienen la razón De por qué no me gusta hacer los videos más largos O sea Lo de ese perro es como lo mínimo Que puede suceder Pero como yo vivo en una unidad cerrada Y preciso Aquí al frente O sea detrás de donde ustedes están Hay un parqueadero Así que cuando llegan las motos Y llegan los carros Y pues Mi apartamento es como muy pequeño En realidad Así que no es como que Si me voy para la cocina O si me voy para el baño O sea como a grabar ahí Entonces en cualquier parte donde yo esté Igual se van a escuchar los sonidos De hecho si me voy para la sala Se van a escuchar muchísimo más Así que bueno Estar aquí en mi habitación Es como lo único Pero por eso yo como Perdón Como que evito En serio como hacer videos tan largos Porque no quiero como que me arruinen la inspiración Así que Mejor Por eso me les voy despidiendo Me les voy yendo Espero que les haya gustado Este video A veces se me sale como un Gachito Los quiero mucho Gracias por ver mis videos Espero que tengas una linda noche Que duermas y que descanses Muchos besitos para aquí Chavo 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 Chavo